El Auditorio BlackBerry fue la sede que proyectó las funciones de beneficio, y cuyas ganancias serán donadas a la Fundación Pensa Sostenible. Lo que algún día fue el cine Las Américas hoy es el Auditorio BlackBerry. Este escenario regresó a sus orígenes. La pista y el primer piso lucieron llenas de butacas que fueron ocupadas por miles de asistentes que se dieron cita para presenciar la exhibición de Roma, la más reciente cinta de Alfonso Cuarón. Cine ahora lo verán reconstruido en la película, por lo cual me da mucho gusto que vivan esta experiencia donde casi 2.000 personas están viendo esta función. Y es que así es como fue ideada la película, comentó Nicolás Celis, productor de esta cinta. Presentaron tres proyecciones masivas en el Auditorio BlackBerry, cuyas ganancias serán donadas a la Asociación Civil Pensa Sostenible, encargada de reconstruir algunas zonas afectadas tras los sismos ocurridos en México en septiembre pasado. Luego de estos hechos, Pensa Sostenible se puso a trabajar con un grupo de arquitectos, y conformamos un proyecto que se llama Reconstruir México. Nos preocupaba mucho que parte de la vivienda tradicional, hibernácula representa a nuestro y se iba a remover e iba a ser reemplazada por vivienda social que no tenía estas características, apuntó Carlos Cedillo, director de esta asociación. Fue durante la recolecta para los damnificados que se realizó en el centro de acopio Lago Tangánica que los miembros de Pensa Sostenible, de Alfonso Cuarón se conocieron y comenzaron a trabajar. En esas reuniones platicamos nuestra preocupación de saber cómo se iban a utilizar los recursos privados y de gobierno para la reconstrucción, y creamos una plataforma que se llama Brigada para dar seguimiento a los recursos donados, agregó. Nicolás Feliz destacó que esta función se une a los esfuerzos que tanto Cuarón como Pensa Sostenible han realizado desde el temblor de 19 de septiembre de 2017. Me da mucho gusto este tipo de funciones porque llevamos trabajando durante casi un año. Suman a estas funciones donde no solo los boletos sino los consumos serán donados para mejorar las condiciones, apuntó. Además de las tres proyecciones, que se agotaron totalmente, a las 11 horas ofreció una función gratuita a estudiantes literáticos. ¡Suscríbete al canal!